No por nada, maestro, ¿cierto? Se hace mucha hora. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Laura, yo soy docente de primaria de una escuela pública de acá de la localidad y justamente me quedé con lo que comentaba Carlos y hacia eso apuntan lo que quería preguntarles ahora porque nosotros por ahí desde nuestro lugar recibimos mucho de esto de que los nenes cuentan ciertas situaciones y honestamente yo y muchas de mis compañeras no sabemos a veces cómo tenemos que conducirnos, qué hacemos con esto que nos trajo este nene o esta nena y o sea, qué hago desde mi lugar para ayudarlo. Hace un tiempito atrás en la escuela hubo una charla con gente que conforma el... Creo que es gabinete, no es gabinete, sí, gabinete interdisciplinario de acá de la municipalidad que estuvo también por su ayuda memoria acá, pero a mí personalmente y a muchas de mis compañeras no nos quedó demasiado raro. Se nos bajó un protocolo de cómo tenemos que actuar, una planilla en la que tenemos que volcar todo lo que nos cuenta el nene y que eso después lo tenemos que elevar y es como que hasta ahí llegaba y estamos como muy solas, por decir a esto, si bien en la escuela donde yo trabajo contamos con el apoyo de los directivos que nos orientan, pero es como que llenamos ese papelito, lo enviamos y hasta ahí quedamos. Y a la acción social del municipio y se supone que continúa. Personalmente, a una de mis compañeras fue a la que le hicieron el comentario, como dijiste cuando abriste con la opción, de aflarito no lo denuncias porque es puntero político y no le hacen nada. Incluso este papá se lo dijo, a mí te vas a cansar de denunciarme que a mí no me toca a nadie. Y la nena nos contaba cosas. Y no eran cosas, ni mierda. Entonces es como que, ¿qué hago? ¿Entendés? Estamos muy solas. Eso que denunciamos públicamente, eso es una denuncia política y si el intendente protector es el degenerado, hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo y se tiene que hacer, yo creo, por los medios de publicación. Los caminos institucionales, cuando está en juego, la salud de un chico, discúlpenme, para mí no tiene sentido. Yo creo que hay que hacer una multisectorial, que cada uno se haga responsable de tener bien la información porque obviamente te van a denunciar por calumni, impuri, todas esas pavadas, pero lo cierto es que hay que hacer la denuncia porque el papelito ese termina en los famosos luego de los protocolos que son los archivos que después se cierran y que pasó. El tema es si tenemos de verdad, de verdad, la urgencia de hacer algo por los pibes, bueno, después queda la otra. Cumplir, hacer como que me intereso, lleno el papelito y después sigo. Esa es otra historia. La bajada de línea fue prácticamente un deducción, solo contra el mundo, porque te haces cargo vos, que a nosotros. No, pero acá te tienen una organización. Yo creo que no es todo. Hay que presionar a los consejales, que se pongan los pantalones de la... Y otra bajada de línea que nos hicieron en esa charla, y que está Soña presente y no me deja mentir porque ya también lo escucho, fue como, tengan de mi lado, qué cosas de la educación, porque hay comportamientos que están socialmente atendidos y aceptados. Entonces, si el papá lo está educando con un chido o con un golpe, es porque aprendió de esa manera y no podemos... No, lo dijeron, ¿te cuáles palabras? Y Soña no me deja mentir. Mariela no mira con la soportes, ¿cuáles palabras? No podemos ir contra esas conductas que están socialmente atendidas, porque ese papá no sabe educar de otra manera a sus hijos. Bueno, entonces, así, quedamos como están ustedes ahora, con el grado y para ganar. ¿Verdad, Soña? No, es verdad. Incluso llegó un momento a decirnos, esta profesional, de que podíamos ser acusados por discriminar el hecho en que vivía el menor de determinada manera. También. Entonces, realmente, es lo que nos mueve y nos moviliza a todos, siendo parte de determinadas instituciones y otras no. Acá vemos la sumatoria de mucha gente común. Bueno, ¿qué hacemos con estas instituciones? Nosotros sabemos que tiene que haber un seguimiento de cada caso y vemos que no existe. La ley 12.967 nos da pauta, bueno, para saber y tomar conciencia de que nación, provincia y municipios tienen que accionar. Acá aparece la cuestión de protocolos, ¿no es cierto? Bueno, se cumple con los protocolos dentro de las instituciones educativas. Y después, ¿qué pasa con ese menor? Bueno, es una de las cuestiones que nos están recetando. Incluso hay directivos de otras instituciones, por ahí de chicos más chiquitos, que nos están diciendo la cantidad de casos que llegan hasta el Ministerio de Educación, o sea, sobrepasan las cuestiones protocolares que deberían actuar determinados grupos interdisciplinarios. Bueno, y allá le dicen, basta de mandarnos tantos casos, porque no sabemos cómo. No sé, nos falta personal, el Ministerio conoce las causas y no nos cuenta. Lo primero de todo es que creo que el compromiso para estos chicos, que son otros estudios, nosotros sabemos que tiene que haber otra realidad. Y bueno, estamos buscando, y lo bueno es que haya gente de las distintas secretarías que estén presentes. Puerto General San Martín es una de las ciudades que ha sacado desde Cila por estas cuestiones de ingresos económicos. Puerto San Martín cuenta con las infraestructuras y queremos que actúen. Y se los pedimos por el hecho de que día a día debemos los rostros de los menores. Y nos quedamos ahí. Las reales seguimos, esto somos nosotras. Y nos quedamos con que a veces no podemos... No es la que no me está planteando esta realidad. A todos los días me pasó también, como comentaban, en el ámbito del secundario también, porque nosotros lo tenemos en primaria y ustedes lo tienen después del secundario. Bueno, una cosa que vos decís, parte cierta de las cuestiones culturales, o sea, de los papás. Nosotros, en los casos que intervenimos en la escuela de violencia, con los papás, digamos, el caso que comentamos, en este caso, lo dijimos por eso, digamos, el papá reconocía, digamos, en la entrevista que tuvimos, el papá reconocía que, digamos, le pegaba y puede ser que le hubiera sido violentado toda su vida. O sea, no es casual, digamos, que un papá le pedía a decir que no le pega, porque, digamos, uno no hace un juicio moral de esto. La cuestión es que, si estamos en una institución, lo que tenemos que tratar de trabajar, más allá de qué esto puede ser para las familias culturales, han pegado, han aprendido toda su infancia con golpe, no es de que con el chico puedan hacer eso. Uno tiene que ponerse en un lugar de poder decir que hay otro modo de trabajarlo, de eso. Tiene que ir a lo de trabajar, o sea, con ese papá se pudo trabajar esta cuestión, digamos. Él reconoció, digamos, que tiene una historia de absoluta, de mucha violencia en su infancia, que no tenía otro modo, o sea, está, les pasó esto, pero en la escuela, digamos, hay que, evidentemente, de la prevención, tenemos que trabajar para que puedan, digamos, pensar en otras posibilidades, porque siento que, es verdad, culturalmente hay papás que hacen esto, pero nosotros no podemos decir por eso, porque culturalmente funciona así, y, bueno, digamos, que pasa, ¿no? Claro. Bueno, a veces uno puede acordar, digamos, que si tenés que llamarlo 20 veces, a lo mejor tenés que llamar 20 veces, a lo mejor hay que hacer talleres, digamos, con papás de la nación, donde uno tenga que, digamos, trabajar esto, de qué es, digamos, comunicarse con los hijos, digamos, distinto en la primera y la secundaria, pero hay que hacerlo, o sea, lo cultural no significa que porque es así, digamos, a lo que es que suceda, ¿no? No, me parece que eso tiene que adaptar. En realidad, digamos, pregúnteme una pregunta que me parece que la mayoría de los docentes se hacen, porque, bueno, la ley dice que cualquier adulto que se entere de un niño a un adolescente que es violentado, tiene que tomar las medidas administrativas pertinentes. Informar, informar a qué corresponda, digamos, y, bueno, la cuestión es, digamos, qué pasa con esto y qué hacen los docentes también con esto, porque, bueno, a veces hay que insistir, a veces hay que insistir y a veces, bueno, digamos, nosotros, bueno, en la escuela de 21 trabajamos bastante con los docentes y después de años de trabajo, bueno, los docentes saben que pueden acercarse, que pueden consultarnos, que puede venir, digamos, el chico, bueno, y, digamos, cuando está el secretario de Desarrollo Social, digamos, en algunos casos, los dos casos que presentamos no se llega a una denuncia, pero, bueno, hay otros casos donde sí es necesario, digamos, llegar a una denuncia, donde sí hemos trabajado con Desarrollo Social, donde sí es necesario, digamos, realizar una intervención y después nos encontramos con otro problema. El primero y el segundo nivel. Digamos, que, bueno, es otro problema, digamos, pero creo que la función de la escuela es informar y seguir, insistir, digamos, insistir que algo de esto se escuche, que se escuche que en la escuela hay adultos que, digamos, siguen trabajando con estos chicos y que siguen al tanto de lo que pasa. Digamos, que haya directivos que acompañen, digamos, porque, bueno, esto es fundamental, digamos. La ley es un marco, digamos, y es difícil que se cumpla porque hay un montón de dificultades, imposibilidades y decisiones políticas en algún punto. Pero, bueno, los adultos que estamos ahí tenemos que insistir para que algo de esto se registre. Igualmente, digamos, para un chico que un docente ponga el oído y escuche y diga que hay otra posibilidad, digamos, es importante. Porque, digamos, nosotros recibimos la secundaria de chicos que vienen de la primaria y que el registro es, ya lo dijimos, ya lo contamos, ya el docente nos dijo, ya se intentó de intervenir. Es diferente. Digamos, que el docente es un chico que le marque al chico que le trae a la primaria. No es una inquietud, decir, preguntar cómo actuamos, porque si bien, pero estamos directas, sí, que también este chico confía en el docente. Todo eso viene y busca en el docente a ver cómo lo puede ayudar. El chico no está con el tema de que tenemos que rellenar una forma. Él necesita acción, como decía, de alguien. Es decir, más allá de escucharlo, trate de dar una solución. Sí, yo creo, digamos, particularmente, bueno, con la lectura que vemos que el compromiso es de la escuela y es de la comunidad y es de los profesionales que trabajan en la comunidad. Esto que, bueno, decía Daniela, en el trabajo no puede, digamos. Ustedes no pueden eso, nosotros tampoco. Y si pasan estas cosas, porque también los padres, hay algo con lo que no pueden. Y los chicos denuncian que hay algo con lo que esos padres no pueden, tal vez esperando que en alguna intervención esos padres puedan después algo. Digamos, creo que ahora el niño o el adolescente espera que la intervención apunte a ir, a, digamos, a poner un coto, sea una denuncia, sea un acompañamiento, para que estos padres puedan, nos parece que, digamos, nos debemos al trabajo conjunto entre los docentes y los profesionales, digamos, y que, bueno, que nos acompañen las autoridades. Nos parece que es esto. Bien. ¿Cómo seguimos? ¿Querés hacer una evaluación fortita y después seguimos con las dos preguntas? Yo creo que el chico, el docente es el primero que interviene. Y el solo hecho de que el docente esté observando, mirando, el chico solito se manifiesta de alguna manera frente al docente. El docente tiene que estar atento frente a determinadas actuaciones de los niños. Cuando un chico dice, me duele la espalda, no me puedo sentar, me duele, me duele con el respaldar. Ese docente es el primero que escucha. Y ahí nomás, ya vienen otros chicos y comentan. ¿Qué es lo que pasó puntualmente varias veces en mi escuela? El docente, lo primero que, ¿qué hago? Lo primero que tiene que hacer el docente es escuchar al niño, escuchar a sus compañeritos, ir hasta la dirección, comentar al director y hacer él el primero que hace la intervención. Con este registro que hace a través del protocolo. No solamente lo hace en el papel, porque en el papel ya queda como una historia. Ese chico, como el médico hace el diagnóstico, también queda como una historia. Ahí es donde solamente llega la dirección, le informa, y el director cuidadosamente empieza. El director, los compañeros, algunos padres, porque también nos han pasado casos donde al otro día han venido padres a decirnos, mi hijo habló, pero yo no quiero, no quiero meterme, soy la vecina, la que veo y escucho todos los días, no grito, pero por favor, no, porque me van a llenar mi casa de piedrazos. Bueno, ahí está la intervención de la dirección donde dice, quédese tranquilo, papá, no le va a pasar nada. Pero sí, de este chico que quiere hacerse oír de alguna manera con sus compañeritos, con sus gritos en su casa, o con ese gesto que le dice, ay, me duele la espalda cuando me apoyo sobre la espalda de la silla. Bueno, ahí es donde está la intervención de la dirección. Que no solamente hace una cosa simultánea, hace acción social y hacia el ministerio. Porque también tenemos la supervisión, que es la que tiene que estar atenta y hacerse cargo. Está la medida del municipio y está también el ministerio. Se hace simultáneamente. ¿Está? Entonces, ahí en forma conjunta empieza a actuar la red. ¿Qué nos ha pasado? Yo, por ejemplo, un caso mutuo a la C15, me tenía atrás que pasó esto que te cuento. Viene la maestra muy preocupada. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a otros compañeritos. Las compañeritas dicen, no la queremos hacer mamá, ojalá no exista más esa mamá. Porque le pega. Y yo paso bicicleta todos los días por la casa y siento los gritos. Y ella está solita y está triste en la calle. Y la mamá de la escasión se va. Bueno, llamamos a la mamá. Con una excusa. La misma decía, por favor, no digas nada, porque mi mamá va a pegar peor. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Muy, muy cuidadoso. Muy prudente. Esto de denunciar un cine, seguir a grabar denuncio, hago público, voy a llamar a la radio, ¿y quién tiene la curva? Todos nos tenemos que ocupar. La sociedad en pleno. Desde el vecino, desde el maestro, desde la policía, todos. Nosotros, el director, la supervisora, el equipo interdisciplinario. Y trabajar, de alguna manera, en silencio. En este sentido de decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo también cuidamos a esa criatura? Mira, está, porque la nena nos decía, cuando vuelva a casa, me nomás entere. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos, porque le dijimos a la mamá, mirá, vos sabés que le duele la espalda. Estamos preocupados, no sé si se cayó. La mamá decía, no, lo que pasa es que se fue contra la pared y se le cayó un vuelo encima. No me acuerdo cómo había dicho, exactamente con las palabras. Uy, mirá, pero estamos preocupados, no sé qué le puede pasar. ¿Por qué no lo llevas al médico? Y ahí salta, pero lo que pasa es que mi marido está sin trabajo, no tengo opción de sociedad, no tengo, este, ¿qué? Obra social. Bueno, llegaron dispensando, pero mañana traeme un certificado. A ver qué pasó, porque estamos preocupados. Cuando, vale, o no sé. O sea, es la preocupación de la mamá. Y empezó a proclinar, si yo la llevo al médico, y la llegan a revisar, se van a dar cuenta que tiene ese mejante voloprisa que le habían dado con el cinto, etc., etc., etc. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que ser muy cuidadoso, hay que ir trabajando sobre esa mamá, sobre ese papá, sobre ese padrastro. Y llevar, el año pasado, durante este año, teníamos una niñita que había sido abusada por su padrastro. Bueno, mi compañera, la directora que hizo, la llamó porque estaba embarazada. Entonces, la mamá aumentaba, le decía que tenía dolor de panza. Entonces, la directora le dice, bueno, anda al médico, porque la niña no puede hacer educación física. Claro, no podía hacer educación física, la mamá no la dejaba. Entonces le dice, bueno, no puede hacer educación física. Anda, anda al médico, te va a irme, trae la constancia médica. Cuando va la hermana, prácticamente, no es que se la obliga, pero con esa excusa, con ese cuidado, la mamá la tuvo que llevar. Que no la llevó la mamá, la llevó la hermana. Ahí es donde el médico interviene y dice, el médico hace la denuncia. El hombre terminó preso, como la madre, que era cómplice, como la madre. Hay toda una historia. Pero, toda la sociedad tiene un maestro. La maestra, yo creo que es la primera que interviene, es la que presta la oreja. Vos me decís, ¿qué hago después? Ya con presta la oreja. E ir a la dimisión y decir, mirá, pasa esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Sí, hay todo un protocolo de actuación, donde es un camino largo. Porque esa criatura, no viene de ahora, también venga de antes, pero es una historia que, a partir de hoy, yo empiezo a trabajarla y dejo aceptado todo lo que le va pasando. Mientras tanto, aunque hay venir a Acción Social, al gabinete de interdisciplinario, a la supervisora que tiene que estar anoticiada, también hay gente del ministerio, que interviene. Y bueno, y así, vamos, en ese caso, y le miró el médico. La mamá cuando vino, dijo, cuando fue a la casa, no, por favor, usted me va a denunciar. Porque yo le dije, vamos a llamar a Acción Social, porque también era el tipo, ahí nomás, allá de mamá, y empezó a mirarse. Gracias. Gracias.